Hola gamers, muy bienvenidos a un nuevo vídeo de novedades que nos trae Gameloft hoy 21 de octubre de 2022 y que locura todo lo que nos ha traído, de hecho algunas ni siquiera he querido mirar porque quiero reaccionar con vosotros en el momento que lo esté grabando así que va a ser una locura, locura auténtica ha visto así un poco por encima y me ha dicho pero que quiere Gameloft que esta semana nos tenemos todo el día, todo el día, a todas horas 24-7 jugando Asphalt pues parece un poco que es así, así que comencemos con los eventos diarios, no te lo pierdas y si quieres venga aprovecha y dale un buen like, este vídeo va a ser increíble, ya te lo digo yo bueno, nos quedan noches de chispas sacudidas de relámpago, que quedan 3 días y 21 horas por cierto, hay eventos del pase de los episodios que requiere que hagas este evento, ¿de acuerdo? darle caña, echarle un vistazo, yo ya los he hecho, pero por si alguien no los ha hecho que luego vienen ahí las prisas de cuando lo podía hacer, ¿veis? no sé cuál de todas es pero hay una de estas misiones, no me acuerdo de qué episodio, que sí que te dice algo del evento de chispas así que nada, es un evento clasificatorio, cuanto mejor que después puedes conseguir créditos yo en mi caso ya lo hemos hecho, y además no sé si eso es un plano del Draco GT yo ya lo tengo completado, pero quedan 3 días y 21 horas, así que aprovechar, darle cañita y hacer las misiones del episodio que sea, darle un vistazo y luego si queréis, no, porque todavía no estarán los nuevos eso como siempre grabo un poco después siguiente, temporada eléctrica, parte 1 ya solamente quedan 6 días y 21 horas menudo susto me he pegado, por cierto porque aquí tenemos la temporada eléctrica, parte 2 me he pegado un susto cuando he visto la parte 2 y he dicho ¿cómo? se ha acabado la parte 1 y no, 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 no queda una semana, pero es la última semana, ¿eh? así que aprovechad, darle caña y como sabéis, es un evento en el cual podéis conseguir bastantes tocancitos si vais consiguiendo los coches por suerte, ya tenemos el Volkswagen Electric R que conseguimos esta semana hace poquito hemos conseguido la llavecita y ahí hay alguna sorpresa que he grabado y que todavía no he subido pero bueno, el que lo quiera ver ahí lo dejo y que me lo ponga en los comentarios a ver qué sorpresa hay el Porsche Taycan Turbo S que lo tenemos en 4 estrellas el Chevrolet ZR1 que lo tenemos al máximo el Apex AP0 lo mismo, al máximo LSLR al máximo cuando digo al máximo no digo dorado, ¿vale? de acuerdo y el Inferno que solamente lo tenemos en 2 estrellas y solamente me queda el RIMA CONCEP lo estoy viendo complicado que lo pueda conseguir me quedo como a muchos planos he hecho ya el cálculo me quedo como a muchos planos de conseguirlo me da un poco de dolor es un coche que me gusta mucho a ver, yo creo que lo vamos a intentar pero ponme en los comentarios si merece la pena o no merece la pena que lo desbloquee no lo desbloquee es que ya no tengo tantos tokens ya no tengo tantos tokens he sufrido mucho y tengo vídeos pendientes de subir para que veáis pero bueno lo he dicho con todos estos cochecitos pues puedes conseguir un montón de tokens en mi caso lo único que me quedaría fuera ahora mismo son los 200 del RIMA pero el resto lo tenemos absolutamente todo tenemos 2, 4, 7, 8 9, 10, 11 12 1200 tokencitos que me van a venir bastante bien y podrían ser 1400 si ganamos el RIMA CONCEP ONE así que con esta temporada eléctrica parte 1 que no se os olvide si habéis desbloqueado el Volkswagen porque es típico que haces yo como lo dejo siempre para el final por si acaso pero es típico que lo haces al principio y luego has desbloqueado el Volkswagen y se te ha olvidado hacer esta temporada este evento así que venga métete dale al evento y consigue los tokencitos ojito evento especial del inferno parte 2 tuvimos por ahí la parte 1 a ver básicamente es conseguir algo de tokens y algo de créditos no es muy para allá le tenemos que dar con el inferno nos lo dejan probar al máximo la verdad que al máximo va muy bien 412 83 de aceleración 54 de manejo 76 de nitro no creo que sea un mal coche creo que puede llegar a competir al máximo hombre 4700 del rango puede estar ahí arriba del todo pegándote con la gente yo creo que es un coche que si que utilizaría multijugador 2 pues nada conseguiremos algo de token tampoco es un gran evento por decirlo porque ni siquiera es un evento clasificatorio pero algo si que le daremos por lo menos 3 veces le daremos con algo de tickets luego como os he dicho la temporada eléctrica parte 2 igual que la 1 pues son con otros coches y podemos conseguir todavía un montón un montón de tokencitos entonces ¿qué coches son? el Renault Trezor que es el coche exclusivo del pase de leyenda de la temporada eléctrica de nuevo el Volkswagen Electric R que parece que nos lo vuelven a pedir fenomenal ya lo hemos conseguido así que por partida doble vamos a conseguir tokens el Nioh P9 el coche exclusivo de la temporada ¿cuál era? este americana no, no, no la americana fue el otro no me acuerdo de qué temporada pero bueno el coche exclusivo de pase de una temporada ya lo tenemos en 3 estrellas y nos faltan 63 planos 63 planos para maxear y lo vamos a poder maxear pero creo que nos lo pedirán con piecitas épicas luego el Draco GT que yo he ido consiguiendo planos pero en algún momento nos tendrán que poner algún pase o algo por el estilo algún evento en el cual podamos conseguir los planitos y subir al máximo este coche Draco GT clase B que por el momento vamos 8 de 55 ahora veremos ahora veremos luego mi queridísimo banda que ya hicimos las paces y ahí lo tenemos por suerte pues lo tenemos bastante bastante potente de hecho voy comprando piecitas épicas poco a poco a ver si lo doramos en algún momento vamos este coche sí que no hay problema luego el coche de GP que vamos a tener el Racer Taycan Speed que creo que empezará el lunes el lunes yo creo que va a empezar el Grand Prix así que a darle cañita a ver qué tal se nos da este coche 389 km por hora aceleración 73 manejo 44 y nitro 43 se queda un poco bajo en cuanto a velocidad aceleración no está mal pero manejo y nitro se quedan algo más flojillos bueno veremos qué tal veremos si volvemos a conseguir otro cochecito esperemos que sí lo único que no me gusta que es que es un coche de 6 estrellas entonces tienes mucho margen para que la gente te vaya subiendo el anterior GP creo que eran 4 entonces como mucho te lo iban a subir a 4 estrellas pero en este igual la gente se le va se le va la olla entonces el lunes veremos qué hacemos en el GP que creo que será el lunes todo es su posición luego el Tech Rules AT96 Track Version que lo tenemos en 3 estrellas cerquita ya de la cuarta estrella yo creo que a ver si llegamos a la cuarta estrella este cochecito que tenemos el vinilo el vinilo que conseguimos de el primer Grand Prix que hubo en el juego y conseguimos quedar primeros conseguimos quedar primeros en este primer Grand Prix a ver de color me gusta más el del tercero si os soy sincero el de rojo me parece muy bonito el de rojo me parece muy bonito y el verde también me parece que está bien pero bueno conseguimos ahí casi hice Grand Prix perfecto casi hice Grand Prix perfecto bueno pues ahí lo tenemos poco a poco subiéndolo en algún momento lo maxaremos y por último el Torodium ahí tenemos el Torodium 1MW un cochazo de clase S pero bueno ya veremos que tal 451 km por hora ahí ya se queda bien en velocidad aceleración 74 y manejo en nitros sí que es verdad que se quedan algo más bajos pero este cochecito ya lo veremos será el del próximo evento especial y veremos si lo conseguimos no lo conseguimos no te lo pierdas venga le das te suscribes le das a la campanita y así no te pierdas los vídeos de si conseguimos este coche o este coche o este coche o todos los coches cual será 132 no te lo pierdas no te lo pierdas bueno pues eso tokencitos que vamos a poder ir consiguiendo que nos vendrá bastante bastante bien luego ya terminó la celebración del tercer aniversario ya terminó la locura del Jaguar y tenemos la locura de caza de coches del Apolo N que tuvimos la semana pasada la caza ¿de acuerdo? entonces es un evento clasificatorio como este coche ya lo tengo en dorado en principio no me sirve de nada pero intentaremos quedar mejor 5% pues por lo menos para tokencitos todos rojos que ahora sí que algo más estamos recaudando entonces ahí tenemos la locura de caza de coches del Apolo N un gran coche espero que aprovechéis la caza que este coche en 3900 va de lujo te puedes pegar en multijugador puedes subir hasta A incluso con este propio coche pelearte para subir a S ya en S sí que lo vas a pasar bastante mal pero hasta S con este coche yo creo que si tienes buenas dotes de conducción se puede subir entonces la leyenda vale y aquí tenemos la caza legendaria del Nio P9 como siempre las cazas legendarias necesitas tener el pase supongo así que si alguno no lo tiene pues no lo va a poder darle caña y con esta vamos a poder subir al máximo el Nio P9 que nos quedan 60 y pico como os dicho aquí ya tenemos 10 nada poco a poco le daremos caña aunque tenga más drop yo creo que 63 planos se consiguen relativamente relativamente fácil lo subiremos al máximo de estrellas y luego ya tendremos la locura legendaria del Nio P9 para conseguir alguna piecita épica no sé cuántas tengo lo digo porque probablemente igual en el futuro sí que necesitamos a ver vamos a ir al primero de todos a la velocidad tenemos 3 lo que no sé es cuántas me van a pedir cuántas me van a pedir si nos lo pidieran en dorado espero que no espero que no pero bueno algunas veces se les va la olla así que tenemos ahí la caza que aproveche a subir al máximo este cochecito yo os lo aconsejaría si habéis comprado el pase seguro o sea no lo dudéis en ningún momento pero es que hay todavía muchas 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 más novedades es una locura luego en eventos especiales lo vamos a ver bueno como todas las semanas el exclusivo ULF el exclusivo egoísta mañana el exclusivo Némesis le he dado una la egoísta y no me ha salido no me ha salido piecita épica una pena nos hemos quedado ahí cerquita y bueno ya veremos ya le seguiremos dando caña y a ver si en algún momento me salen estas piezas épica del Lamborghini egoísta y lo ponemos en doradito en la copa clase S a ver hay que gastar muchos tickets en otros eventos no creo que que la llegue a hacer pero viene bien para tokencitos rojos luego tenemos el golpe de crédito Sosaka y ten 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 dos días que nos queda para la competición semanal creo que ya la ha hecho ¿no? exactamente de esta me tengo que despreocupar y terminó el élite clase A y vamos a darle caña al élite clase S es el que más token da pero es el que menos coches tengo así que es un poco un poco faena si tienes el coche de 6 estrellas te dan 75 en mi caso no tengo ninguno luego si tienes de 5 65 60 si tienes el Venom que por suerte lo tenemos 55 luego el LVN que no lo tenemos 50 el Totara que tampoco lo tenemos el Rima que tampoco lo tenemos y el Asparcou que sí que lo tenemos 35 nos dan y menos mal que tengo el Asparcou en 5 estrellas y con eso vamos a ir poniendo conseguir el resto de toquecitos porque el resto está muy 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 bajo hombre que subió el Venom al máximo ya va a tener durante mucho tiempo poder conseguir todos los toquecitos y a ver es que no sé cuál va a ser el primer coche de todos estos que van a quitar ¿alguien sabe cuál es el primero que quitan? igual el primero que van a quitar en teoría sería el Rima o el Asparcou igual el Asparcou lo quitan antes que el esto no quites mi no quites mi búho hombre no quites mi búho por favor pues nada aquí tenemos el élite clase S estas son las novedades de eventos diarios lo he dicho tenemos la la caza del mío tenemos la parte 2 tenemos algún evento que nos han puesto aquí como del inferno y tenemos que terminar sobre todo la parte 1 que no se te olvide que son 1200 tokens y que nos van a venir bastante bastante bien bueno novedades en multijugador novedades que va muy bien tenemos el 1 contra 1 como siempre deduzco que no sirve de nada vale muchas gracias no era solamente para comprobarlo con vosotros luego nos queda una semanita de la serie clásica casi no le he dado caña he hecho dos carreras estamos aquí con 93 ahora lo que sucede es como el ZR1 ya lo tenemos al máximo el único aliciente es llegar a los 30.000 que es una locura está difícil para conseguir una pieza épica que luego lo tengo en dorado lo tengo casi dorado y lo tengo en dorado casi dorado porque creo que me falta un plano una pieza épica que me he dado cuenta y luego el ZR1 y el Zembo muy difícil muy difícil que lleguemos a los 30.000 le hemos estado dando caña al MP2 que por suerte por suerte por suerte conseguimos terminar llegamos a los 30.000 y me salieron 6 planitos del Bobar en Electric R así que muy 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 contento no me quejo en absoluto ahora a ver si tenemos suerte y me salen 6 del Rimac o 10 o 15 quien sabe o del Inferno el resto ya los tenemos al máximo veremos a ver y conseguimos la pieza épica del Inferno los 750 tokens los 750.000 llegamos la verdad que estuvo muy bien me ha gustado bastante y hemos quedado en el puesto 401 así que mejor que el 500 que nos van a dar dos piezas de carrocería vale a ver si hay suerte y nos dan tokencitos rojos y 500.000 créditos que no está de más además de 6 planos 5 planos y 4 planos de estos cochecitos que vamos a pasar a reclamar ahora mismo y a ver que nos sale y si tenemos suerte 500.000 dos piezas de carrocería pero sobre todo lo más importante es lo que nos puede salir en esto vamos no me va a trolear no no me trolees gamelov F venga poned en los comentarios F bueno por suerte me salieron en el último 6 del Volkswagen Electric R absolutamente nada absolutamente nada por suerte llegaron a los 30.000 sí que mereció la pena quedar ahí arriba del todo pues poquito y jornada eléctrica parte 2 vamos a ver qué es lo que tenemos aquí ojo otros 30.000 que hay que darle con todo sí uuuh vamos vamos seguro en serio el único que no me cuenta es el Draco digo el Banda Electric de Endobrium wow a tope a tope este MP2 a muerte pero a muerte a muerte a muerte me sirven todos espero que no me trole con los Banda espero que no me trole con los Banda igual que el anterior tenemos 750.000 esperemos llegar a los 30.000 y vamos a darle mucha mucha caña para conseguir todos los planos a ver si subimos el Tech Rules y la recompensa supongo igual que siempre si subimos aquí tenemos sí la posibilidad de 6 planos del Tech Rules o 6 planos del Tycoon o 6 planos del Volkswagen Electric o del Draco vale pues muy bien no me quejo me ha encantado me ha encantado y con qué coches supongo que se harán con estos mismos coches exactamente con estos mismos coches tenemos nos dejan prueba gratis el Electric R por si no lo habíamos conseguido en nuestro caso sí y oh vamos a poder probar al máximo el Torodium vamos a poder probar al máximo el Torodium esto está bien esto está bien cuando le demos directo hoy no sé si le daré luego ir a la plataforma morada que me apetece hacer directito para ver si saco tiempo si le damos vamos a poder probar este cochecito al máximo qué locura 456 kilómetros por hora aceleración 78 52 de manejo que ya no está mal y 52 de nitro un poco más de nitro vendría bien pero bueno estos clases sobre todo ojo no está nada mal el coche el Taycruise al máximo que es una pasada y también vamos a poder probar el Taycone al máximo el Taycone al máximo son solo 3.000 va qué rango más bajo este coche es muy malo este coche es muy malo en este coche vamos no me quiero gastar cero tokens cero tokens me quiero gastar en este coche 389 73 a ver bueno algo se puede hacer con un rango tan bajo pero wow 3.000 hombre sirve para por si haces alguna competición de venga rango máximo 3.000 y te vienes con este coche y probablemente sí que sea de rango de lo mejorcito que hay porque claro cuando comparas con el NIO P9 hombre hace deslación y todo eso viene bastante bien pues nada le daremos cañita a este MP2 y lo probaremos nada nada muy 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 buena pinta este multijugador y le daremos a la serie clásica pero probablemente hasta que no lleguemos a los 30.000 la serie clásica va a estar ahí abandonada bueno novedades en nuestro club ya hemos empezado 26.000 vamos muy buen ritmo ahora le he empezado a dar caña chicos esta temporada espero darle algo más por cierto son 3 semanas igual que la anterior y hay que llegar a los 4 millones nos hemos quedado muy 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 cerquita 3.600 y pico mil casi 3.700.000 nos hemos quedado a 300.000 gente vamos a darle caña que podemos llegar a los 4 millones ya tenemos el extra de reputación o sea se puede llegar a los 4 millones así que vamos a darle con todo y vamos a llegar a esta pieza épica del Todorodium ¿vale? como siempre a los de Tech Rule seguramente llegaremos a los de Tecon también Banda Light 3 ya lo tenemos el Draco nos va a venir muy bien ZR SLR y ZR1 ya lo tenemos y el Volkswagen Electric R 5 planetos más que oye siempre son bienvenidos y espero que lleguemos relativamente relativamente rápido muy bien así me gusta gente así es como hay que empezar una temporada ahora le damos luego caña ¿eh? yo voy a empezar también dentro de poquito poquito a poquito pues bueno continuamos eventos especiales a ver que ni siquiera los he visto todo vale tenemos el Epic Priest del Diente Aquilón como siempre hay que darle cañita quedan 21 horas que no se te olvide todo y vale grupo 1 grupo 2 es mi grupo natural yo creo que es al que intentaremos ir lo bueno del Aquilón que yo sí que lo tengo al máximo así que veremos qué tal esperemos esta vez están en un grupo 2 no en un grupo 3 un grupo 4 pero bueno intentaremos hacer nuestro mejor tiempo y si quedamos un grupo 2 un grupo 3 o lo que sea pues a ver si podemos conseguir piecitas épicas y a ver ya si lo dejo en dorado este coche creo que no me falta tanto para dorarlo a ver vamos a ver a ver si me salen necesito que me salen piezas épicas de este coche es lo mejor que me vendría vale tenemos 4 así que me quedan 2 me quedan 10 piezas épicas y doro este coche 10 piezas épicas así que me vendría bastante bastante bien prácticamente cualquiera de los premios toda ayuda es bienvenida y a ver 10 piezas épicas son unas cuantas lo bueno es que se puede comprar en la tienda o sea que tampoco pasa nada queda primero en grupo 1 vale de acuerdo pero hombre si quedo si consigo aquí alguna piecita épica son piezas que no voy a tener que comprar en la tienda así que muy 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 bien gran epic priest que luego que no se me olvide en 21 horas por lo menos hacer como siempre esto siempre os lo explico para que tengáis una clasificación sencilla solamente tenéis que completar objetivos haciendo pues 1.33 pues hacéis 1.33 y ya está y luego ya mañana en la Q1 es cuando tenéis que hacer los tiempos buenos de acuerdo entonces un poco de recomendación la gente aprovechará para subir a tope este cochecito luego la caza de coches del Draco o sea es que tenemos la del Mio P9 y ahora tenemos la del Draco también pero ¿cuántos tickets vamos a gastar? 9 días y 21 horas como siempre pues tenemos esta cazita vale tenemos 999 sobres ¿se puede subir al máximo? creo que sí habitualmente las cuentas a mí me daba que este subcoche tengo que hacerlas con 999 se puede llegar a subir al máximo ahora hay que ver si un coche clase C es capaz de hacerlo en automático porque hacer mil veces en manual es una locura entonces veremos qué tal y esperemos que si los coches clase C sean capaces de hacer el tiempo menos de 52 que es lo importante hay tres sobrecitos esperemos que no estaban y luego ya el 28 nos abrirá la locura que hace el coche es un evento clasificatorio cuanto mejor quedemos podemos conseguir piezas épicas que nos vendrían bastante bastante bien pues nada veremos qué tal esta semanita luego ah ya ha empezado el evento especial no lo había visto el evento especial del Torodium comenzamos 27 días venga vamos a vamos a darle primero a este que solamente quedan 6 días ya ha ido avanzando me falta de subir sobres me falta de subir algo pero ya hemos ido avanzando de hecho objetivos ya tenemos 211 vale toda la parte inicial está tenemos ZR1 SLR Porsche 911 algo del de Rima que hemos hecho ya hemos hecho la parte del Volkswagen ya hemos hecho la parte del inferno ya hemos terminado este y aquí será nuestro siguiente vídeo vamos a por suerte dorar este coche y no vamos a tener problemas el problema es este aquí ya empezamos a tener dificultades porque nos lo piden en dorado y yo solamente tengo pues nada una pieza épica y necesitaría pues 5 piezas épicas más no lo tenemos así que una pena y no vamos a poder conseguir estos 4 planitos y esa pieza épica luego el ZR1 exactamente igual el ZR1 sí que lo tenemos al máximo pero lo piden no en dorado pero lo piden con unas cuantas piezas y yo solamente tengo una no no tengo cero tengo una porque se puede conseguir en modo historia una vale eso es lo único que tengo una pero creo que no me da ya haré los cálculos decirme cuántas piezas épicas son necesarias por lo menos en los comentarios cuántas piezas épicas del ZR1 son necesarias para para este cochecito y hombre ojalá estaría bien si tenemos suerte y conseguir aquí 4 en no me he fijado si hay piezas épicas en el MP2 yo creo que no yo creo que no eran piezas épicas eran planos una pena es que alguna vez aquí sí quedan piezas épicas en los últimos nada pero no es el caso son planos aaa F F F F F F bueno a ver lo intentaremos a ver qué tal llegamos y estaría bien conseguir esos planos del ZR1 luego tenemos el SLR que nos lo piden por suerte este sí que vamos a conseguir con una piecita épica más así que por suerte sí que lo tenemos no lo piden en dorado menos mal porque tampoco tenía todas me quedaba a falta de una de dorarlo o sea tampoco sería tan difícil conseguir una pieza épica de este coche y dorarlo pero me falta uno me falta uno de dorarlo así que nada veremos qué tal pero no hay problema en este caso sí que vamos a conseguir los cinco planitos y la pieza épica y luego el Porsche 911 también lo tenemos vamos a conseguir los seis planitos perfecto y luego el inferno pues este en este caso ya no no podemos conseguir los ocho planitos para que lo tenga al máximo ni el Volkswagen para el que lo tenga al máximo diez planitos pues vendría bien tampoco son o sea quizás tampoco era tan difícil el hecho de de subirlo son cinco estrellas claro a la cuarta todavía lo podría subir pero a la quinta la verdad que un poco un poco más difícil y por último ya sería el 300 y el evento clasificatorio lo conseguiré no lo conseguiré pues no lo sé no lo sé suscríbete da la campanita y así no te lo pierdes hombre así no te lo pierdes y por último y por último y por último el evento especial del Torodium que este sí que tiene buena pinta veremos qué tal empezamos con el coche exclusivo siempre como sabéis últimamente las temporadas el primer evento especial lo puede participar todo el mundo y el segundo solamente la gente que haya conseguido el coche exclusivo entonces aquí lo tenemos por suerte porque lo vamos a tener en tres estrellas así que los dos primeros planos del Torodium sí que lo vamos a conseguir eso sí hay que esperar a la última semanita luego el Niope 9 que también lo subiremos al máximo no me preocupa en exceso ahora mismo lo tenemos en tres y podríamos conseguir estos dos planitos luego nos van a dejar probar el Torodium al máximo y además conseguiremos algo de toquencitos que nos va a venir bastante bien ¿qué más tenemos? el Draco que este lo subiremos al máximo con su caza así que no me preocupa en tres estrellas le daremos cañita dos planitos más el Volkswagen Electric R que vuelve a estar aquí con nosotros lo tenemos en tres así que un planito del Torodium y por desgracia pues no lo tenemos en cuatro y sí que merecía la pena sí que merecía la pena haber subido este coche o sea como coche no merece tanto pero para los dos eventos especiales no hubiese venido nada mal a ver es mejor gastarse los tokens más que en subir ese coche luego en subir el Torodium todo hay que decirlo pero bueno luego el coche del Grand Prix que en este caso supongo que nos lo dejarán probar exactamente igual prueba gratis así que no os preocupéis no hace falta que os saquéis la llave pero si lo tenemos en una en dos en tres en tres ya empezamos a conseguir planos del Torodium en cuatro en cinco y luego en seis más adelante supongo que podremos conseguir nos vuelven a dejar probar el Torodium lógicamente y conseguir tokencitos que vienen bien el Banda ojito el Banda que por suerte sí que está wow un cinco en este caso sí que me van a dar muchos muchos planitos del Torodium no me quejo el Tech Rules que en mi caso lo tengo en tres creo así que solamente vamos a poder conseguir un plano no F a ver yo creo que igual podemos llegar a la cuarta podemos llegar a la cuarta estrella y conseguir dos ya la quinta lo veo más complicado luego nos vuelven a dejar probar el el Torodium y ya lo último Nio P9 que nos lo piden no sé si lo piden al máximo al 100% no creo que sea al máximo no creo que sea con todas las piezas épicas nada le daremos que añadir la locura de caza de coches meteremos los 63 planos y veremos yo creo que esto tengo esperanzas que sí que podremos conseguir estos cuatro planitos y esta piecita épica y además 500 tokens luego el Trezor o sea que si subimos el Trezor ojo que conseguimos 8 planos 500 tokens es una opción es una opción a la tercera estrella sí que lo conseguimos el problema va a ser la cuarta no sale tan caro el hecho de subir este coche pero veremos que tal 8 planos 8 planos no están nada nada mal luego el Draco que no sé en cuánto nos lo piden espero que solamente al máximo pero supongo que nos lo pedirán en dorado y eso va a ser difícil lo de conseguir las piezas épicas sobre todo si nos dan 10 planos si no todo el mundo le daría caña luego el Volkswagen ya aquí al máximo nos darían 7 luego el Banda en cuánto nos lo piden vale qué susto qué susto qué susto qué susto 3.839 cuánto me dan por estos me dan 30 de rango na 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 con dos piezas ya puedo hacen falta hacen falta tres piezas épicas del Banda Electric por lo que veo con dos no da con dos te quedas cerca y hace falta mira vamos a ponerle una para vosotros y ya solamente nos quedaría otra más con otra más ya llegamos a los 3.839 así que menos mal menos mal que he ido comprando piezas de esto del Banda bastante bastante bien por suerte podemos poner al máximo la velocidad y cuánto vamos a conseguir 7 muy bien hombre preferido 10 pero no me quejo 7 otros 500 toquencitos y una pieza épica del Torodium luego el Tech Rules nada tenerlo al máximo olvídate otro 7 más y este cochecito lo mismo tenerlo al máximo 15 15 pero que no va a subir a 6 estrellas es una locura es una locura luego ya la última y definitiva que supongo que el vinilo está como siempre en 4 estrellas nada suele merecer la pena de estas cosas subirlo a 4 estrellas no sé si merece mucho el coche o no merece el coche y lo último el evento clasificatorio así que ahí tenemos un poco las increíbles novedades locura o sea tenemos un Epic Priest tenemos una caza del Draco tenemos otra caza del Nio tenemos el evento especial del Torodium que empieza vamos quieren que estemos aquí directamente la semana entera enganchados ahí 24 7 vamos a ver qué sobres han puesto que eso no tengo ni idea tenemos los del Trezor desde el principio que estos sobres no están mal del todo porque son 350 y tienes asegurado 3 o sea que igual subirlo bueno nunca se sabe luego el Nio PNV no de este no merece la pena del Draco tampoco aquí lo que merece en vez de comprar sobres es que gastes en tickets luego el Yente Aquilón ojo el Yenti nada nada ni de broma ni de broma con una probabilidad del 10% wow wow nada este coche por suerte ya lo tenemos al máximo luego el Rimac esto es la duda que tengo le doy caña no le doy caña qué hago lo desbloqueo a ver es un coche que me está gustando mucho piezas épicas piezas épicas claro estas son de la temporada pasada supongo que la semana que viene vendrá el mismo claro porque esto es para cerrar todavía esta semana no sé si voy a necesitar una solo del ZR1 uff del resto el Apex es que necesito muchas no está difícil y luego el de la propia temporada que ya como tenemos todo esto al máximo no merece mucho la pena pero tendrá que venir el sobre de la temporada 2 o sea hemos empezado el evento del Torodrium pero todavía no nos han venido los sobres que supongo que vendrán la semana que viene y aquí de pagar vamos a ver si hay alguna novedad así interesante oh que es esto de nuevo el pack de los 3 que es esto no no me merece no merece la pena pues ya lo tenemos al máximo a ver no está mal para el que no tenga el egoísta pero teniendo el evento que puedes conseguir planos del egoísta Ana no merece la pena oh planitos del Yesco es mucho dinero no merece la pena no merece la pena tampoco menos va a merecer la pena nada no merece no merece ninguno de los 3 la pena muy caros muy caros sobre todo porque si ya tienes el egoísta no te va a merecer la pena si ya tienes el egoísta no te va a merecer la pena ninguno si hubiese uno de 20 del Yesco pues ahí ya me lo podría plantear de estos no merece ninguno el Apolo de nada y estos que son de piezas épicas no, no empecemos con las piezas épicas no empecemos con las piezas épicas de estos que te planteas dices hombre necesitan ahí ya tendría la pieza épica ah del SLR la que me queda bueno no hace falta porque nos lo piden en dorado del Porsche 911 pues no vamos a gastar lógicamente tampoco y del Inferno luego del Niohp9 bueno aquí tenemos nada no merece mucho la pena por los tokens no en general por lo que veo y el Draco tampoco merece la pena y el Aquilon tan bueno es el único que merece un poquito la pena si no tuvieses planos no está mal a mí no me merece la pena puesto que ya lo tengo al máximo pues lo dicho en las ofertas no hay nada interesante y ya por último definitivo que creo que todavía faltan 11 minutitos así que no podemos ver esto a partir de lunes yo creo porque mucha gente yo creo que está preguntando en el episodio 5 oye Vals ¿cómo se hacen estos eventos? a partir de lunes tendremos el Grand Prix o ya en el propio MP2 ¿no? en el propio MP2 podemos utilizar este coche ya nos lo dejan así que en el multijugador a partir de hoy ya le podemos dar caña y podemos conseguir tiempo en intro conseguir botellas y completar carreras en Escocia así que ya en el propio multijugador 2 y el lunes en el LGP vamos a poderle dar caña y conseguir todos estos puntitos que tenemos ahí pendientes en 10 minutos nos abren el 6 y ya la semana que viene nos abren el 7 pues nada estas son todas las novedades la verdad que increíble gran semana y nada le daremos cañita a ver si no nos hemos olvidado de hacer lo del D&T aquí por lo menos no solo los objetivos y luego sí haré mi mejor tiempo ¿por qué no? en un Epic y a ver si tenemos suerte y conseguimos algunas piecitas épicas así nos acercamos a adorar este coche bueno espero que te haya gustado todas las novedades dale un fuerte like suscríbete si no estás circulito este verde donde pone más gamers de la campanita y nos vemos en un próximo vídeo ¡saludos!